El mix, el mix mariposa, para los camas de Xiomana Producciones Con a los creadores Es el momento el chido Mira que así es el amor de Viquete Hermosa La mente marca el Seguriti, Saor Para la luz del cielo La mente floriza grune Xiomana Producciones, los creadores Porque seguimos siendo el grupo number one revelación Mariposa que andas volando de brazo a brazo y sin pensar Que cada tiguna flore y por la noche su nuevo amor Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por ti llore al pecar mi amor así Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por ti llore al pecar mi amor así Mariposa mujer fiel, preferiste enamorarte Mariposa mujer fiel, nunca nunca será feliz Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por ti llore al pecar mi amor así Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por ti llore al pecar mi amor así La gente de la gran Chimú La gente de Parque Santa Rosa La gente de la 26 de marzo La gente de Florencia Grone, la gente de la Esperanza Para el reto y del cielo, reto siempre presente La gente de Río Sico Monchi Mariposa sulf polona Mariposa que andas volando de brazo a un brazo Ni sin pensar que cada día una flore y por la noche su nuevo amor Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por ti llore al pecar mi amor así Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por ti llore al dejarme amor así Mariposa, mujer infiel, preferiste enamorarte Mariposa, mujer infiel, nunca nunca será feliz Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por ti llore al dejarme amor así Hiciste que me enamore con tus ríos y colores Lograste que por ti llore al dejarme amor así Mariposa, mujer infiel, nunca será mi gente hermosa La victoria, a la bomba, con cariño a la gente que está compartiendo Y toda la gente que está gozando a lo grande que dice Bonito homenaje a Renú en el cielo Renú siempre presente en la gente hermosa de Río Ciego Así valiante y gozando a mi gente hermosa Han pasado mucho tiempo desde que tú me dejaste No pensaba encontrarte hoy mala mujer Ahora quedan cicatrices, ya no quiero tu amor Aseca tus heridas que dejaste tú La gente porque santa rusa En tronches, en tronches Yo te olvidé, yo te olvidé No quiero más tu amor Vete ya corazón Que tú dejaste en mí Cicatrices Predicante hermosa La gente que está compartiendo la gran del día hoy Aquí en el segundo Un salón voy a empezar para John Cerate Con que niño Salud, salud Mi amigo con la gente del FM Sabor La gente de Gran Chibú No me dan más tarde, más tarde A partir de las 5 de la tarde Madrina, nena Chúpate la plata Fui 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 Mañana Han pasado mucho tiempo desde que tú me dejaste No pensaba encontrarte hoy mala mujer Ahora quedan cicatrices, ya no quiero tu amor Aseca tus heridas que dejaste tú Uy, que quebradita, que quebradita Eso Ya, ya, ya Estás haciendo ridículo Ya te olvidé, ya te olvidé No quiero más tu amor Vete ya corazón Que tú dejaste en mí Cicatrices Y gente hermosa de los creadores La gente que está Haciendo el nuevo compromiso Hoy siempre reyendo ese bonito Apenasca para Ratú en el cielo Ratú siempre presente, ah Y siempre vivirá en nuestros corazones Y gente hermosa Ese es el mix El mix mariposa Para la cama de los creadores Oye, qué rico Mi amigo Mi amigo Mi amigo Branco Peláez Sahor Lo veo más tarde Lo veo más tarde Toda la gente Del Banco de Santa Rosa ¿Crees tú? Que si me te cacho voy a sufrir ¿Crees tú? Que si me te cacho voy a llorar ¿Qué equivocas de estar? Si piensas que lloraré ¿Qué equivocas de estar? Si piensas que sufriré ¡Achí! 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 Para Ratú en el cielo Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo hotel Me dijiste, te amo, amor Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo hotel Me dijiste, te amo, amor Los Radicales Sahor Para Piquete Hermosa Los Radicales Nos querían la gente que se ha compartido de grande Vamos a irnos a la Piquete Hermosa La gente de los creadores De la mano con Xiomara Producciones Y son Sigue sonando la calidad internacional de Rubio Berrión Dice la gente Madrina Nena Madrina Nena Sahor Elberio Ibañez Yo que todo te lo di Sin medidas Yo que loco por tu amor Te fui a mi familia Hoy me sabe que jamás Tú me has querido Me imposible para mí Echarte al olvido Mujer que porque te quiero Mujer que porque te quiero Te puedo dejarme en tu vida No pienses de esa manera Tú vives equivocada Johncito Sarate Eso Madrina Nena Sabor Churta Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste Es de echarte al olvido Es de echarte al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Es de echarte al olvido Los creadores Sabor Sabor Xiomara Producciones Madrina Nena Sabor Jordán Mujer que hermosa Y los creadores Para Abigail Y el pequeño Eitan Gonzáor Mujer que hermosa La victoria Alejandrito Junior Con cariño Para Luchito El mecánico Las estrellas Eso Perdón Mujer que hermosa La gente clasiva Va a ser la mejor El día de hoy Aquí en ese Bonito Obvenaje A Randú en el cielo Randú siempre presente A la máxima Ahí está Qué bonito Por eso Vigete que se está compartiendo Vamos a ir pasando Lo mejor Pero no No